No he estado grabando. No he estado grabando, ve esa baila. Se le abra, se le abra a mí, se le abra al perro. Ya, no he estado grabando. Ya puse, ya puse a grabar. Te repito, te repito, te repito. Ya, desde aquí comenzamos. Entonces, para lo que son las técnicas de recolección de datos, lo que tú tienes que establecer es eh los datos provenientes de la industria farmacéutica. De la industria farmacéutica. ¿Sí? Obtenidos de tal cosa, tal cosa. Yo le pongo ahí obtenidos de. Obtenidos de de qué lugar? De que la página o el tal de la súper de compañías, todo eso. Obtenidos de la superintendencia de compañías. Ahí ya puedo poner súper sillas porque eso ya está por allá. Ajá. ¿Verdad? Sí. No, es superintendencia de compañía. El nombre que tienes. El nombre que es. Si si eh pon el nombre completo, no importa. De la superintendencia de compañías, bancos y seguros. Así creo que se llama. Sí. Ya. ¿Ya? Coma. Así como también. Los niveles de rentabilidad obtenidos por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica. Y ahí ¿Por qué no lo borraste? ¿Qué pasó? ¿Ya le puso? Sí. Y a ver, pero no le corregiste. Seguros así como también los niveles de rentabilidad distribuidoras farmacéuticas. Ahí. A ver, datos provenientes de fuentes secundarias relacionadas con industrias farmacéuticas obtenidos, produccionados por industrias farmacéuticas. Ahí. Coma. Industria farmacéutica, coma. Industria o las distribuidoras, porque la rentabilidad es de las distribuidoras. Ya, es que eso tú tienes que especificarlo, de acuerdo a lo que tienes. La técnica, a ver, te lo voy a decir, no te lo voy a dictar, porque ahí tú después lo ordenas, ¿Ya? Porque aquí yo en verdad me estás confundiendo. Ya. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos? Tú vas a poner aquí de que los datos provienen de las instituciones que pertenecen a la industria farmacéutica. Proporcionado por la superintendencia de compañías. Y la rentabilidad del del sector del que tú mencionas, ¿No? Proporcionado por la superintendencia de compañías. Ya, eso tienes que poner allí. ¿Sí? Eso es lo que se llama Estos dos aspectos tienen que estar especificados allí. ¿Ya? Entonces ahí lo terminas de pulir. Igual ya está grabando la y puedes revisar en la grabación. Ya, seguimos la descripción, la parte de estadística descriptiva. Sigue le bajando. Ya, para la estadística descriptiva, tú vas a hacer un análisis, o sea, vas a evaluar, aquí, ahí tienes que poner, ya, lo que tienes está bien, eso no le vas a mover. Tú vas a evaluar las series, vas a, vas a evaluar el comportamiento de la rentabilidad, aquí le puedes poner después de índices, punto y aparte, vas a analizar el comportamiento de la rentabilidad que tiene la industria farmacéutica durante el periodo tal, tal. ¿Sí? La otra va, así también vas a analizar el, lo que te dice el segundo objetivo, ¿No? Analizar el número de instituciones que, el comportamiento de las instituciones de, que pertenecen al sector durante el periodo tal. ¿Sí? Ese es el segundo objetivo. Ándale bajando. Ya, esta parte de econometría, bórrale ese dos puntos seis uno, bórrale eso. Eso sería estadística inferencial. Bueno, en vez de dos puntos, o sea, en vez de econometría, regresión lineal, ponle estadística inferencial. Ya no le pongas en el desarrollo del objetivo tres, no pongas eso, bórrale eso, porque ya se entiende que ese es el que pertenece al tercer objetivo. No, aquí, ¿Por qué te vas arriba? Ahí. Ah, ya. Eso. Se realizará un, una regresión lineal que permita, y ahí pones la hipótesis, lo que te indica, que permita validar y pones la hipótesis. Una regresión lineal que permita validar lo que dice la hipótesis. Validar lo que dice la hipótesis. Borro el resto ahora. Sí, déjale, esa que dice el modelo. Déjame leer. ¿Vas a trabajar con Gretel? Ya está bien. Ya está bien. Déjale eso. Eso, déjale ahí, no hay problemas. Siguele bajando. Sí. Magen de error, sí, está bien. Ya. Ya, eso sería, y ahora te falta hacer la segunda, en la, eh, ya con eso. Lo que pasa es que eso ya lo tengo en otro archivo. Ya. Ya. Ya, 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 antes de, ya, hasta ahí estamos bien, eso ya sería para la, las correcciones de, de la primera parte. Ahora te voy a compartir, voy a compartir pantalla, te voy a mostrar algo. Deja de compartir. Yo te, yo que tengo el control, te voy a compartir algo. Eh. ¿Dónde está esa la parte de abajo? Acá está. No, no, no. Acá está. Ya, ahí puedes ver un libro. Yo te voy a pasar este libro. Por el Zoom. Espérate. Ya, entonces. Hacer un poco de ventanas, que eso es lo que me tiene como marea. Ya, aquí, en el librito, te vas a ese libro, al capítulo quince. En el capítulo quince te va a indicar cómo trabajar con series. Como tú tienes establecido de que vas a ver el comportamiento de los datos. Tú estás diciendo que vas a ver cómo evoluciona la rentabilidad y cómo evolucionan las industrias, las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a hacer un análisis de serie de tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a guiar con este libro. Este libro, que te he pasado, trata sobre series de tiempo. Y cómo evaluar las series de tiempo. Aquí te enseña, paso a paso, cómo hacerlo. Y eso es lo que vas a plasmarlo en tu trabajo. ¿Sí estamos claros hasta esa parte? Sí. Ya. Entonces, yo aquí, tú vas aquí, perdón, vas a encontrar las definiciones más básicas de serie de tiempo. Tú vas a hacer, en realidad, el análisis de la variación estacional y de lo que es variación cíclica. La variación secular, no nos vamos a meter a ese detalle, porque vamos a trabajar con los datos originales. Los datos originales van a ser la variación secular. Entonces, no vas a hacer mayor cosa. De ahí haces el análisis, te vas a la siguiente unidad, perdón, a la siguiente parte, que es la 15.4, que es lo que es la variación cíclica. Aquí en la variación cíclica te dice cómo calculas los datos. Entonces, tú ahí tienes que simplemente guiarte cómo se hace ese trámite, sigues los procedimientos que te enseña el libro, sigues el procedimiento y calculas. Y te va a salir algo parecido a esta gráfica. Entonces, vas a tener la gráfica original de los datos, la gráfica con el análisis de la serie estacional, de la variación cíclica. Son dos gráficos y finalmente haces la tercera, que es la variación estacional. En esta variación estacional, así igualmente aquí tú vas a encontrar metodología, cómo se lo trabaja. Tienes ejemplos de trimestrales, cómo se va haciendo el cálculo y vas a llegar a una curvita algo parecido a esto. Entonces, tú vas a tener las tres gráficas para cada variable. O sea, en total son seis gráficas, ¿sí? Esas gráficas te van a servir a ti para la parte del desarrollo de la metodología. Y la parte donde tú ya tienes que explicar, porque tú vas a decir, bueno, la variable rentabilidad tiene un proceso en el corto plazo. Se puede observar de que hay ciertos meses del año donde las empresas farmacéuticas tienen mayor rentabilidad que otros meses, debido a tal situación. Y ahí van a empezar a salir argumentos que te permiten explicar qué es lo que está pasando. De igual manera, en el corto plazo, en el largo plazo tienes, ah, es una tendencia. Se ve que las empresas farmacéuticas están a lanza. Cada vez hay más empresas farmacéuticas. Entonces, ahí vas a tener argumentos en función de lo que vas encontrando, pero ya no lo vas a hacer únicamente con una gráfica, que es la gráfica de los datos originales. Ya vas a tener tres gráficas. La una que te mide el efecto de los datos originales. El otro que te mide la estacionalidad. Y el otro que te mide la tendencia. Entonces, vas a hablar de manera combinada los tres gráficos para la primera variable. Después, los tres gráficos para la segunda variable. Y finalmente, haces el modelo de regresión. Y en el modelo de regresión, tú vas a tener una ecuación. Por ejemplo, vas a tener, creo que sí está abierto aquí. Vas a tener algo así. Algo así. Bueno, yo aquí te estoy mostrando. En este caso, yo trabajo, estoy enseñando a trabajar con IDIUS. Vas a tener algo así, como esto. Donde tú después tienes que decir, ah, ya, yo tengo que establecer. Ahí tú corriges la heterosegasticidad y todos los problemas que hay en el W-Wars. O sea, tienes que hacer todas las test, todos los estadísticos para que el modelo sea estadísticamente representativo. Y una vez que has logrado tener el modelo estadísticamente representativo, tú vienes y te da aquí la ecuación. Y esta ecuación es la que vas a utilizar o la que vas a presentar en tu modelo. Ya la ecuación final, la que esté corregido todos los problemas que se puedan dar en el modelo, en el planteamiento inicial. Entonces, esa ecuación es la que tú vas a presentarla y la que te va a permitir explicar cómo incide la variable dependiente, independiente sobre la variable dependiente. Y aquí el factor autónomo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer en la parte de metodología. Una vez que tienes eso hecho, ya las conclusiones y recomendaciones salen automáticamente. ¿Estamos claros? ¿Alguna inquietud? No, bueno, ahorita solamente sería de que tengo que recoger los datos otra vez de manera trimestral. Ajá, sí. Necesito, porque no puedes... Los datos de las empresas yo las tenía anual. Sí, tienes trimestral necesariamente, necesariamente, porque si no puedes comparar trimestres con años, eso no se hace. Ya. ¿Sí? Tiene que estar en el mismo periodo de tiempo ambas informaciones. Ya, una pregunta. Ya cuando tenga todo eso, ahí ya me presento al estadístico B. Ya, cuando tengas todo esto ya hecho, nos volvemos a conectar, nos volvemos a reunir. Sí, por este mismo medio, si deseas, no tengo problema, nos volvemos a reunir. Y una vez que nos... para ver cómo tienes la información. Y si está todo bien, yo te digo, ¿Sabes qué? Ya anda con el estadístico B. Si no, de ahí habría que hacer los cambios que sean necesarios. Ya. ¿Sí? Ya de mi parte, lo que son las correcciones, yo por mí ya... Yo te diría, ya está, ya es el trámite que tienes que hacer. A ver, si tú ves de que de repente todavía en la parte administrativa algo está demorado, acércate, pregunta, llama. Yo creo que te tocaría acercarte a hablar directamente. Sí, porque por el teléfono lo conté. Sí, es que tú sabes las situaciones, examen, todas cuestiones. Con todo, yo te sugiero que te acerques, hables con los miembros del tribunal, en este caso los revisores, para que ya te den el visto bueno y ya sigas con... O sea, ya... O sea, diles de que tú ya quieres avanzar para solicitar estadísticos. Es la verdad, ¿No? Entonces, hasta eso, me imagino que ya tienes toda la información. La metodología, ya te he dado un libro, para que no estés dando vueltas cómo hacer la serie de tiempo. El libro te lo explica muy detalladamente. Es un libro que te va a explicar paso a paso. Ahí no tienes cómo perderte. Ahí te va a enseñar cómo hacer toda esta metodología. Entonces, haces la metodología, la presentas y listo. ¿Sí? Ya. Ya, haga esos cambios. Dígame. Yo ahorita, según lo que tengo, yo calculo. Sí. Eh, que más o menos en unas dos semanas para volver a hacer la la sesión. Voy a ponerme a leer bien ese libro. Ya no hay problema, es el capítulo quince. Sí, ya ya noté, capítulo quince. Ajá, igual esta clase, esta sesión, yo la he grabado. Yo la voy a subir al YouTube. Mira, ya te voy a mostrar. Para que tú tengas una idea. Aquí, yo, este es un canal que yo he creado. Bueno, tú vas a encontrar aquí donde dice guía de tesis, entras en guía de tesis y aquí tú vas a encontrar las diferentes guías, las diferentes tesis que se han dado, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, tengo de un usuario, otro usuario, otro usuario. Entonces, esas y la tesis con la que estamos trabajando ahorita también la voy a cargar aquí. ¿Sí? Ya. Ya. Ya, mira, aquí, aquí están, estas son las sesiones que he tenido hoy día. Estas son las sesiones que he tenido hoy día. Entonces, la quinta sesión. Mira, una, dos, tres. He estado en lista de espera. Cuatro. La quinta sesión. ¿Sí? Entonces, para que, ahí puedes revisar. Ahí, inclusive, si tú quieres, puedes comparar con las, con las tesis de los otros compañeros. Por ejemplo, la tesis, tu tesis parecida a la que está haciendo Jordi. Ya. La puedes revisar para que te guíes un poco, porque ellos están un poquito más avanzados. Ya. Ya, entonces. ¿Alguna en que tú? No, ninguna. Ya. Ya, perfecto. Ahorita lo que me va a tocar es acercarme. Ah, sí. Seguir avanzando lo que ya, lo que ya estoy avanzando. Y ponte pilas, no te quedes dormida, que te quedas dormida en los laureles a veces. ¿Ya? Los laureles son relajantes. Ya, pues. Ya, pues, mira, ya tienes que pagar otro curso. Ay, no. Ya. Ya, pues, economista. Listo, entonces. Pase bien, cuídese y trabaje. No se me despegue. Igualmente, muchas gracias. Ok. Ya. 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 Gracias.